Supermercado Mercamés, 20 años de servicio al Chocó. Hoy lunes 2 de marzo, empezando mes, saludamos a todos nuestros televidentes, los que nos siguen a través de nuestras redes sociales, los que nos ven a través de nuestra página web www.estrellatelevisión.com y por supuesto en el canal de nuestra gente. Muchas gracias a ustedes por permitirnos entrar en sus hogares. Les presentamos nuestros titulares. Policía Nacional logra la captura de tres personas y la incautación de más de 120 kilogramos de base de coca en Quibdó. Fue firmado pacto del hermanamiento entre la alcaldesa de Quibdó y un alcalde africano. Funcionarios de la Universidad Benedict College de los Estados Unidos visitaron la Universidad Tecnológica del Chocó. Fueron capturadas tres personas e incautado importante material utilizado para la minería ilegal en el municipio de Latrato. Roy Barreras del Partido de la U hizo presencia en la Asamblea Social en este municipio. Estas y otras informaciones en la presente emisión de CNC Noticias. CNC Noticias Después de dos meses y quince días fue dejado en libertad a unos 45 minutos de pie de pato cabecera municipal del Alto Baudó el alcalde Fredis Palacios Ramírez, quien fue secuestrado el pasado 16 de diciembre de 2014 por la guerrilla del ELN, al que según ellos lo habían retenido para hacerle un juicio político por supuestos malos manejos en la administración municipal. Quiero primero darle agradecimiento a toda mi familia, a toda mi familia, a la comunidad. Con todo el apoyo y eso cada día me va a ganar de vivir y de sentir que tiene un pueblo, un departamento y una nación que lo quiere. No logré terminarme un libro, porque... ¿Qué libro? El titulado Usuwa. ¿Lo que? Usuwa. Pero verdaderamente era como una forma de distracción. Distracción porque uno va allá en un cambuche o caleta, como ellos la llaman, solo. Era muy estresante. Pero gracias a que aquí estamos. La presión estaba un poquito elevada, pero puede ser normal por el trayecto que tenía, por el viaje en el helicóptero. Y si tenía un eritema, pues peritimpánico en el oído derecho, que fue el único hallazgo positivo al examen físico. Pero que se puede resolver con el manejo que se le va a hacer ya en la otra clínica. Hacerle examen general, hacerle exámenes generales de chequeo, más por la zona endémica en donde está. Entonces hacerle un examen general de todo. Estas dos fotografías fueron la evidencia que el ELN envió a los familiares del alcalde del Alto Baudó, donde aseguraban que ya lo habían dejado en libertad y había sido entregado a la comunidad. Bueno, él llamó como a las seis pasaditas que lo habían dejado en una comunidad y que ahí lo iban a recoger. Pero que estaba bien, bien, bien de salud. Tranquilo. Tranquilo. Bien, normal, lo sentí bien. ¿Cómo fue ese momento? Fue impresionante, fue Dios mío. Yo le daba gracias a Dios porque estaba feliz, estábamos todos felices, 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 felices. ¿Las niñas? Feliz, mis muchachas ya hablaron con él y todas bien. Yulayri Palacios, una de las hijas del mandatario, fue quien más sufrió por el secuestro de su padre. Con ese abrazo de amor y esperanza agradece a quienes los apoyaron en tan difícil situación. Fueron muy dolorosos, pues mucho sufrimiento porque nos hacía falta y pues muchas cosas. ¿Cómo te sientes hoy después? Pues hoy me siento muy feliz porque ya sabemos que está en la libertad y va a estar junto con nosotros. Que gracias por su apoyo, por acompañarnos siempre en este transcurso de que él estuvo secuestrado y que gracias por todo su compañía y su apoyo. Familiares y amigos llegaron hasta la casa del mandatario en Quibdó para compartir con su esposa e hijas la alegría de la liberación de Freddy Palacios. Feliz, muy feliz de ver que él está en libertad. La verdad que para mí es un orgullo muy grande saber que él hoy está en libertad y que retoma otra vez con firmeza la postura como alcalde en el municipio de Alto Aduro. El personero de Alto Aduro solicitó al Gobierno Nacional mayor atención a la situación que se presentó con el mandatario y rechazó el juicio político que hizo el grupo guerrillero, puesto que esa es una función de las autoridades competentes. Hombre, sobre ese tema como siempre le he dicho que se expresa en las autoridades competentes, desde luego nuestro llamado siempre es humanitario y como te lo vuelvo y te lo digo, celebramos y desde luego instamos al ELN para que en estos previos diálogos que están adelantando con el Gobierno Nacional, podamos llegar a un feliz término y Colombia pueda vivir en paz como nos la merecemos cada uno y todos los habitantes de este territorio. ¿Cuál es la programación que tienen parado? Hombre, ya nos alistamos para regresar al municipio, para darle la bienvenida de luego al alcalde y coger de primera mano cuáles fueron los hechos o los motivos de esta retención y ojalá, repito, ojalá esto no se repita con él ni con ninguno de otros ciudadanos, especialmente las personas de esta parte del territorio, porque para nadie es un secreto las dificultades que tenemos, pero insistimos que no solamente es el tema, digamos, de orden público, sino otros temas, como siempre lo he dicho, de que se debe avanzar mucho en esta parte del territorio nacional. Familiares y amigos se desplazaron hasta Pie de Pató, cabecera municipal del Alto Baudó, para darle un especial recibimiento al mandatario que estuvo en manos del ELN por más de dos meses. Andrea Estrella Oliva, CNS Noticias. En el marco de la operación nebulosa fase 1 de la Policía Nacional, se logró la captura de tres sujetos. También la incautación de más de 120 kilogramos de base de coca. En una actividad de registro y allanamiento de un inmueble sobre la vía que conduce al municipio de Yuto, a la ciudad de Quibdó, en jurisdicción del municipio de La Trato, cerca del puente San Murindo, finca conocida como La Represa, fueron capturados en flagrancia tres integrantes de redes del narcotráfico y se logró la incautación de 127.5 kilogramos de pasta de base de coca. La Policía Nacional, en labores de inteligencia y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, realiza un allanamiento en una finca La Represa, que queda ubicada entre el municipio de Quibdó y La Yuto. Allí captura tres personas, las cuales portaban dos armas de fuego, dos pistolas 9 milímetros, con 36 cartuchos cada una. Al hacer un registro a esta vivienda con los guías caninos, encontramos en unos cilindros de gas bajo tierra, escondidos 127 kilos de base de coca, la cual pues se encontraba, camuflaba y presumimos que iba a ser transportada a algún laboratorio para ser procesada y exportada a Centroamérica. ¿Cómo se enteran ustedes de esta operación? Se realizan unos seguimientos a unas personas que se encontraban aquí en Quibdó, los cuales no son oriundos de aquí de la ciudad y pues se causan alguna, digamos, sospecha a los policías de judicial e inteligencia que trabajan aquí en el departamento, se hacen unos seguimientos y pues se logra llegar a esta finca, se registra y se encuentran pues los 127 kilos de base de coca. ¿De dónde eran las personas y la finca registra a nombre de ellos? A ver, las personas eran oriundas de, dos personas oriundas de Buenos Aires, Cauca y otro era de San José del Palmar. ¿Qué pasó con estas personas, coronel? Estas personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, tendrían que responder por la posesión de este estupefaciente y también de las dos armas de fuego que tenían en su poder. Los capturados responden a los nombres de Jefferson Everardo Orrego Sánchez, de 24 años de edad y oriundo de San José del Palmar, Carlos Julio Caracas Viveros, de 45 años, oriundo de Buenos Aires, Cauca, y Rubén Darío Fori García, de 33 años de edad, oriundo de Buenos Aires, Cauca, quienes fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, seccional Chocó, al igual que el material incautado, avaluado en más de mil millones de pesos. En el municipio de Latrato, personal de Codechocó, en conjunto con la Policía Nacional, lograron incautar un equipo utilizado para la minería ilegal e igualmente la captura de varias personas. Durante esta semana, Codechocó, en articulación con la Sijín, realizó visita de inspección ocular a las draguetas que se encontraban ejecutando minería ilegal en la fuente hídrica Chintadó, en inmediaciones del municipio de Latrato. Durante la visita se incautaron equipos destinados a esta actividad y se realizaron tres capturas. La Corporación Autónoma Regional Codechocó, el día de ayer, en conjunto con la Sijín, realizó un operativo en la fuente hídrica Chintadó, la cual se encuentra ubicada a aproximadamente 300 metros del casco urbano del municipio de Latrato. Esto se realizó debido a quejas que se están presentando por parte de la comunidad, las cuales han llegado remitidas a la Sijín y al municipio de Latrato. Estos solicitaron apoyo técnico de la corporación. Al llegar al sitio se pudo evidenciar que se estaba realizando efectivamente la actividad de explotación minera, sin ningún permiso. Se procedió a incautar los implementos, cuales corresponden a draguetas. Se procedió a capturar a tres personas, las cuales en este momento están a disposición de la Fiscalía, así como los implementos. Todo esto se debió a que la actividad se estaba realizando de manera ilegal, no contaban con los permisos correspondientes y estaban causando gran afectación al recurso hídrico, así como al recurso edáfico y paisajístico. Para la corporación, esas acciones se estarán realizando con mayor frecuencia en el departamento, ya que como autoridad ambiental deben velar por la conservación del patrimonio natural. Un pacto de hermanamiento se firmó en esta capital, entre un alcalde africano y la alcaldesa de Quibdó, con el fin de que se faciliten convenios que jalonen el progreso para esta región. Lo que significa es ser ciudadano de Quibdó para el mundo. Son las personas que se comprometen con contribuir en el desarrollo de la ciudad y de vender, ser embajadores de la esencia de este pueblo en el lugar donde van. Y la doctora Norma se merece eso porque lo ha venido haciendo desde hace muchos años, tiene identidad y no ha dejado de venir a su tierra y conectarla con el mundo. Con estas palabras, la alcaldesa de Quibdó entregó oficialmente las cédulas de ciudadanos a la comitiva de Ghana, encabezada por el alcalde de Acra, Alfred Puighe. Lo primero que se me ocurre decirles es que me hubiera gustado hacer este viaje mucho antes de hoy. Porque yo vengo a Bogotá todo el tiempo. Y por una distancia de solo 35 minutos de viaje, debería haber venido aquí más tarde. Por una distancia tan corta como es 35 minutos, yo debería haber venido aquí ya antes. Pero estoy muy contento de que estoy aquí hoy. Pero estoy muy contento de estar aquí hoy. Porque yo veo esta comunidad como mi propia comunidad. Las personas aquí representan mi propia comunidad en Acra, tanto en Acra como en mi país. Y vamos a construir esta relación, que es la esencia de los mayores y líderes de la Alianza Africana que empezamos hace dos años. Vamos a fortalecer esta relación juntos. Este es el propósito de la Alianza Global de Alcaldes y Líderes de África y de Descendencia Africana. Vamos a fortalecer esta relación en cuanto a beneficios económicos, calidad en la educación, empoderamiento de la mujer, negocios y el avance de las personas de esta comunidad. Por su parte, la alcaldesa de los Quibdoseños dijo que con su homólogo se firmó un pacto de hermanamiento para acceder a convenios que aportarán al desarrollo de la capital chocuana. Y la visita tiene que ver con la posibilidad de firmar un acuerdo de hermanamiento para hacer intercambios a nivel educativo, a nivel cultural, para que hagamos más acercamiento entre estos pueblos nuestros y podamos realmente conocernos más. Vamos a firmar un hermanamiento. Ese hermanamiento va a permitir llevar adelante programas y proyectos a nivel de intercambios culturales, a nivel educativo y miramos a través de esa relación qué otros intercambios surgen. El alcalde de Acra, capital de Ghana, Alfred Puige, está de visita oficial en Colombia, con el objetivo de seguir consolidando alianzas y hacer seguimiento a los compromisos establecidos en la Cumbre Mundial de Mandatarios Afro, que tuvo como sede principal en Cali en el mes de septiembre de 2013. La perspectiva de los africanos es que hay una tragedia que sucedió hace mucho tiempo. Es un evento histórico que sucedió. Donde nuestras personas fueron sacadas de África hacia las Américas. Sí, pero yo siempre digo que es hora de que nosotros pongamos esos hechos ya y los archivemos. El tiempo ha venido para que nosotros trabajemos juntos para el desarrollo común de nuestros pueblos, en todo el mundo, donde se encuentran. Es hora de que nosotros trabajemos juntos para el bien común de nuestra gente, para el desarrollo de nuestra gente en cualquier parte del mundo. Realmente uno se deseriza. Aquí todos estábamos muy pendientes, estábamos todos muy emocionados de tener un hermano nuestro aquí, de ver que esa diáspora africana, hoy, gracias a la globalización y a todo el desarrollo que ha tenido la humanidad, se ha ido poco a poco acercando para el bienestar de los pueblos nuestros. Alfred Van der Puige es el presidente de la Asamblea Mundial de Mandatarios Africanos y Afrodescendientes. El honorable Alper, Presidente, Puig y toda su comitiva, quien nos honra con su visita, la que se fina para construir la social amistad, solidaridad y hermandad. Pues nos unen con higienes ancestrales, étnicos y culturales, ya que los que habitamos de salir de la región son, en su gran mayoría, autodescendientes. Que luchamos palmo a palmo y día a día para construir la historia de un pueblo que ha sido golpeado, pero que cuenta como un capital humano responsable de resurgir y el enaltecimiento de la región. Con la Embajada de Colombia en Gana y la Cancillería se inició un proceso de intercambio cultural y de estudiantes de educación superior y se inició un programa de enseñanza de español. Gana está en el proceso de abrir la Embajada en Bogotá. Por su parte, Colombia ya lo hizo en territorio africano. CNC Noticias Quédese con nosotros que en contados instantes regresamos con más información aquí en CNC Noticias. CNC Noticias CNC Noticias CNC Noticias Gracias. 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 Gracias.